...de beneficios para la frontera... ...la formalidad de las empresas es una tarea... ...la economía americana avanza... ...la proveeduría maquilador sigue siendo... ...la concentración de poder de mercado en México... ...la transparencia gubernamental continúa... ...no es nada personal... ...son... ...Solo Negocios... ...Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada... ...contáctenos... ...correo electrónico... ...correo arroba solonegocios.mx ...página de internet... ...www.solonegocios.mx ...facebook... ...www.facebook.com-solonegocios.mx ...arroba solonegocios... ...y recuerde, no es nada personal... ...son... ...Solo Negocios... Hola, buenas tardes... ...bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio... ...les da la bienvenida Adriana Parada... ...en este espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval Murillo a UTECH BorderPlex... ...en donde pues tratamos de dar a ustedes información sobre los cursos, talleres, conferencias o eventos... ...verdad que hay en nuestra ciudad referentes a... ...tanto a la educación STEAM... ...como a proporcionar pues a padres de familia y a niños estas oportunidades y sobre todo pues opciones para que se preparen y obtengan habilidades digitales y tecnológicas... ...que pues es lo que se está en esta frontera implementando ya desde hace varios años y... ...y las escuelas y los jóvenes, ¿verdad? ...que buscan esta información... ...pues les va a ser útil... ...pues les doy las gracias aquí a Arturo Galarza que nos acompaña en los controles... ...apoyándonos con los mensajes... ...si gustan mandar alguna información o alguna pregunta pueden comunicarse a los teléfonos en cabina... ...que es el 656-613-1113... ...o por WhatsApp al 656-281-2765... ...y pues para empezar como cada jueves pues les tenemos información variada, ¿verdad? ...en esta ocasión pues les comento que tenemos una persona nueva en nuestro equipo de aquí de UTECH... ...participando con Zoro Negocios Radio... ...su nombre es Joel Iván Gómez Cruz... ...y pues él va a estar de hoy en adelante y espero que durante mucho tiempo más... ...que nos siga apoyando aquí en el programa estos jueves. Bienvenido, Joel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por esta bonita bienvenida. Pues aquí estamos, muy contentos de integrarnos a este equipo y a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que Iván y Joel Iván... ...pues nos traiga pues bastante información, ¿verdad? ...que los padres de familia, los jóvenes que estén interesados en seguir capacitándose... ...pues él les tenga esta información a la mano... ...y pues aquí en el día de hoy tenemos a un invitado, si gustas presentar Iván. Sí, el día de hoy nos acompaña por parte de GKT, GKT, la maestra Berenice Marín. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes. Pues aquí muy bien, agradeciéndoles su invitación. Sí, bueno, y pues me gustaría comenzar comentando un poquito, GKT se dedica a impartir cursos de capacitación laboral en diversos campos, muy variados. Y pues bueno, me gustaría preguntarte, Berenice, ¿cómo nació GKT y con qué cursos, cuántos cursos iniciaron? Bueno, primero que nada debemos entender qué es GKT, ¿verdad? Sus siglas de GKT y GKT significa Gestores Educativos de Capacitación y Actualización para el Trabajo del Estado de Chihuahua. Como su nombre le dice, gestionamos capacitaciones para el trabajo. Y bueno, GKT tiene ya 10 años de experiencia. Nosotros trabajamos desde el 2012 al 2018 con ICATES. Desafortunadamente, ICATES cambió los estándares de actualización y se volvió más para el autoempleo. Entonces, GKT toma su nueva forma o nuestra nueva capacitación a partir del 2018, certificándonos la Universidad Regional del Norte en estas capacitaciones. Sí, ICATES, lo que tenemos nosotros como asociación, estamos dedicados a la formación y a la capacitación del trabajo. Esto es a través de la impartición de varios cursos, como lo comentaba aquí Joel. Sí, estos cursos estamos como auxiliares o asistentes de ciertas disciplinas, como es, tenemos auxiliar en psicología educativa, tenemos asistente educativo, asistente aduanal, auxiliar en ingeniería industrial, tenemos inglés, tenemos asistente en criminología, y la nueva que tenemos es asistente en recursos humanos. Todo esto nos lo fortalecemos con diplomados que la Universidad Regional del Norte nos certifica. Este, ¿con cuántos alumnos iniciaron? Iniciamos aproximadamente con 100 alumnos, en el 2018 ya graduamos mil alumnos ahorita, con razón de la pandemia, pues fuimos la primer institución de capacitación del trabajo que inició en lo virtual. Tenemos alumnos de diferentes partes del país, porque la Universidad Regional del Norte es lo que nos permite certificar a los alumnos a nivel nacional. Tenemos alumnos de Chiapas, Quintana Roo, de Oaxaca, de Monterrey, de diferentes partes, y hemos cerrado graduaciones hasta de 800 alumnos después de pandemia. Sí, ahorita vamos por nuestra, nuestra próxima graduación es ahora a finales, principios del mes de octubre, esperando que ya nos den la cita por cuestiones también de la, de la nueva, de la nueva COVID que está saliendo, ¿verdad? Este, esto es lo que como maestros nos va engrandeciendo, nos vamos preparando mutuamente, porque diferentes partes del país es diferente forma de aprender, y en esta modalidad virtual que manejamos, que todo el mundo aprendió a manejar lo virtual, nos da la oportunidad de graduar más gente. Oye, bueno, creo que los números de graduados lo dicen todo, ¿verdad? Pero, ¿qué comentarios te hacen tus alumnos que se gradúan? ¿Qué comentarios te hacen, pues sí, de su experiencia en estos cursos en Hecatech? Pues yo creo que las experiencias de los alumnos varía de acuerdo al profesor. Todos los maestros somos de, tenemos diferente capacidad y finalidad de, de enseñar, pero afortunadamente todos los alumnos cuando se gradúan nos dan las gracias por esta oportunidad. Hecatech se caracteriza como es capacitación para el empleo, para capacitación y actualización para el trabajo. Este, nos permite incorporar a los alumnos antes de que inicie en un nivel laboral, por en las prácticas, en el servicio social, en diferentes empresas, en diferentes instituciones. Los alumnos hacen el comentario de que muy buen curso se está implementando y sobre todo de que si tú vives en Chiapas y no tienes la oportunidad de conocer una plataforma virtual, se les da al inicio del curso cómo utilizar esta plataforma y tenemos el contacto directo que es el WhatsApp por cualquier duda que tengan los alumnos. Entonces, los comentarios son afavorables, son afortunados hacia nosotros y sobre todo que tienen la libertad de agarrar el teléfono y verificar que esté en la universidad. Porque muchas veces cuando te dicen, vamos a tomar un curso virtual, dudas, ¿sí? Por cualquier cosa dudamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa libertad de que la universidad te permite darle información y como nosotros, el nombre lo dice, gestionamos esta capacitación y actualizar a los alumnos. Entonces, los comentarios son favorables. Oye, este, ¿cuál es el perfil de las personas que quieren entrar a un curso? ¿Qué deben contar ya con su preparatoria? ¿Deben estar cursando universidades para complementar una carrera? ¿Qué perfiles deben contar? Ok. Nosotros tenemos como nuestras capacitaciones para el trabajo son de corto plazo. Lo que nosotros solicitamos como requisito es que tengan secundaria, ¿sí? No tenemos límite de edad para que puedan integrarse, pero sí como un requisito es la secundaria. No es así como una carrera profesional, es una capacitación para un trabajo. Te damos las herramientas para que puedas iniciar. O sea, afortunadamente en mi experiencia he tenido alumnas que salen de mi curso y muy contentas y me dicen, ya me inscribí a una universidad, ¿sí? Como tienen secundaria, hay alumnas que dicen, inicié la preparatoria mientras estoy con usted y ya me inscribí. O hay personas que tienen preparatoria y salen y se inscriben a la universidad de la carrera que les dimos lo inicial, la introducción, ¿sí? También ha habido personas que en mi grupo he tenido médicos, he tenido ya psicólogos especializados, clínicos titulados y van retomando esto porque les ofrecemos diplomados y les ofrecemos talleres y conferencias que acrecentan su nivel de currícula. Entonces, no es tanto de que tengamos el límite para ingresar, pero sí como requisito es a partir de los 15 años que tengan su certificado de secundaria. Muchas ocasiones nos dicen, ¿podemos ingresar con un certificado de primaria? Desafortunadamente no, porque ustedes saben el compromiso que se requiere, al menos el estar preparado al asimilar una lectura, el entender un tema y como les refiero, en psicología o asistente educativo, que es para que puedas trabajar con otra persona directamente, necesitas al menos la atención y la retención de ciertos temas para poderlos proyectar. Entonces, como requisito es esto, 15 años y secundaria. Que tienes 80 años, que tienes 90, que tienes 70, no nos importa. Simplemente con que tengas la secundaria, las ganas y la motivación de estudiar. Oye, pues es una oportunidad maravillosa para iniciar o para mantenerse actualizado. Así es. Hay que tener en cuenta que es muy importante mantenerse actualizado. ¿De qué clases o en qué cursos tú impartes clases? Bueno, yo soy la coordinadora de los cursos de GKT, yo imparto las clases de auxiliar en psicología educativa y asistente educativo. Sí. ¿Qué me dices de los grupos? ¿Son mixtos? ¿Varían mucho las edades de quienes asisten a los cursos? ¿Funcionan como una aula de una escuela? Somos una escuela virtual, tenemos cursos presenciales también. Los grupos sí son mixtos, no te voy a dejar mentir, hay grupos que tenemos, por ejemplo, en mi caso tengo señoritas de 16, de 17 años, pero también tengo abuelitas. Entonces, es un curso variado de diferentes carreras también hay, de diferentes capacitaciones, de diferentes oportunidades de trabajo. Pero ingresando a nuestra aula, aprendiendo a tu computadora, yo manejo los cursos virtuales, sí, aprendiendo a nuestro computador, ingresando a la plataforma, en automático les digo que se convierten en una sola. No hay número de edad, no hay otra preparación, todos somos iguales. Sí hay cursos que se varían mucho, por lo regular funciona más con las mujeres, hay más mujeres que hombres. Los hombres se inclinan más a industrial o se inclinan más a criminología, pero pues sí hay hombres también en nuestros grupos, entonces es un grupo variado, es un grupo diferente, a veces intensos, a veces tranquilos, pero nos gusta platicar, trabajar y enseñar a nivel general. La importancia de la calidez humana en las clases, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues yo creo que todavía tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿tú estás en Hecatech desde que inició? No. ¿Te incorporaste después? No, yo me incorporé después en Hecatech, me hicieron la invitación directa, yo tengo la carrera de pedagogía, sí, yo llegué a una invitación por Hecatech a impartir estos cursos, pues yo me sigo preparando, en la actualidad tengo 57 diplomados que he tomado, estoy estudiando la carrera de ciencias de la educación y esto es lo que hace que me vaya yo preparando más como docente, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho la educación, sobre todo me preparo porque ya tengo el cargo en coordinación educativa de maestros, entonces necesito preparar a los demás maestros, entonces aquí es un ir y venir, la educación es bidireccional, ¿sí? Yo aprendo del alumno, el alumno aprende de mí, yo aprendo de mis compañeros, mis compañeros aprenden de mí, entonces yo ingresé, tengo cuatro años en Hecatech, de la familia Hecatech en esta capacitación y de verdad es un orgullo pertenecer a esta, a esta familia. Sí, adelante. Vamos a, continuamos. Sí, todavía. Este, lo que acabas de contar… No alcanzo a ver, permite petantito. Claro que sí, lo que acabas de contar me hace recordar a algo que me comentó un profe una vez que él me decía, nunca ha dejado de ser estudiante, dirás que tú también continúas de alguna manera, siendo un estudiante. Así es. Ah, sí. Nos vamos a un corte, perdón, y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con quince minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal, no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes, pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías Generales y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita. A la décimo segunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx-cesor. Cámara de Diputados, 65ª Legislatura. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medalla-belisario-domínguez.senado.gov.mx-senado de la República, exagésima quinta legislatura. Les habla Alonso Rojas El Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en del dicho al hecho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras novedades, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Solo Negocios y para aquellos que nos acaben de sintonizar, pues les comento que nos acompaña Berenice Marín, directora de GKTESH. Coordinadora de GKTESH, gracias. Saludo para quienes nos acaban de sintonizar, Berenice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todas las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí representando a GKTESH, nuestras capacitaciones actuales para el trabajo aquí en el estado de Chihuahua. Muchas gracias. Y pues ahora me gustaría preguntarte, ¿qué tipos de diplomados son los que ofrecen? Diplomados. Bueno, primero que nada ofrecemos estas capacitaciones, como ya lo habíamos mencionado, tenemos auxiliar en psicología educativa, tenemos asistente educativo, tenemos auxiliar en ingeniería industrial, tenemos auxiliar en criminología, tenemos también lo que es asistente aduanal y tenemos inglés en los tres niveles, manejamos inglés. Los diplomados varían mucho de acuerdo a las carreras. Los diplomados, por ejemplo, vamos a suponer que estamos estudiando asistente educativo, pues el diplomado se abre de lactancia, de estimulación temprana, de cuidados del infante, también de estrés en el alumno. Si estamos estudiando auxiliar en psicología educativa, manejamos estrés en el alumno, criminología educativa, depende de la carrera que estemos, perdón, de la capacitación que estemos estudiando, son los diplomados. Este, los diplomados tienen aproximadamente una duración de cuatro semanas, ¿sí? Una vez a la semana se toma la clase y esta clase tiene una duración de dos horas y media. Este, me comentabas que acaban de implementar cursos de RH. Así es. Acabamos de integrar nuestras capacitaciones, recursos humanos, que es importantísimo aquí en la frontera, como lo estábamos comentando, por esta industria maquiladora que vivimos día a día, ¿verdad? Va a salir nuestra primera generación de recursos humanos y las cuales hacen su servicio social y sus prácticas profesionales para que cuando se integren a esta capacitación del trabajo, pues ya vayan preparados. ¿Cuáles son los estándares que, en los que se basan para crear, este, la carta del contenido de, de cada curso? Sí, los estándares que nosotros manejamos los, nos los certifica la Universidad Regional del Norte, ¿sí? Aquí se marca más que nada lo que la, la persona necesita aprender para integrarse al campo laboral. Nosotros a lo mejor como maestros decimos, ¿no? Pues es que es bien importante que el alumno conozca los problemas de aprendizaje, pero si la Universidad Regional del Norte nos dice, a ver, momento, los problemas de aprendizaje están en todos lados, necesitas aplicarte en autismo, entonces eso es lo que nos autoriza. Si la Universidad Regional del Norte es la que a nosotros nos da como que el parte de aguas de dónde partir para buscar esa excelencia educativa. Nosotros como maestros buscamos los temas o buscamos las materias más importantes que le sean útil al alumno al ingresar al trabajo, porque no sirve de nada que nosotros les enseñemos como docentes algo, prepararlo algo que no lo va a utilizar en el trabajo. Una, una pregunta. ¿Ustedes consiguen a los estudiantes estos espacios para las prácticas? Sí. Nosotros por lo regular buscamos como docentes, en este caso es mi trabajo, acercarme a escuelas, a empresas, a maquilas, abrir este campo laboral para que el alumno pueda ejercer sus prácticas o su servicio social. Sí, se detuvo un poquito ese servicio social y prácticas profesionales por la razón de la pandemia, pero ahorita nuevamente lo estamos retomando. Aquí la fortuna que nosotros tenemos junto con mi directora, abrimos esta área de oportunidad para el alumno, pero si el alumno nos comenta, no maestra, sabe que me queda lejos, o mire a la vuelta de mi casa tengo esta institución o tengo esta empresa y me dan la oportunidad, nosotros como escuela vamos, entregamos una carta donde avale al alumno que en realidad está haciendo el servicio y la práctica para cuando nos llegue a certificar la universidad a nosotros como escuela, nos diga, ah, perfecto, sí, hizo la práctica porque el lugar donde hacen la práctica o el servicio social nos extiende una carta firmado y sellado de la institución donde el alumno ya está capacitado para ingresar al trabajo. Y si está bien definido, o sea, que son prácticas y que es servicio social. Sí, sí, sí se le define al alumno y a la empresa, o a la escuela o a la clínica donde se vayan a desarrollar. Y tienen diferentes horas de cumplimiento. Sí, por lo regular se manejan 240 horas de servicio social y 460 horas de prácticas profesionales, sí, porque pues es para la profesión, para ingresarse, sí, pero en muchas ocasiones el alumno dice, lo hago todo junto, pero sí separando las cartas, ¿no? Tenemos el casi el 80% de los alumnos que hacen sus prácticas y servicio profesional en las instituciones o en las maquilas o en las empresas se quedan a laborar ahí. Excelente. ¿Qué le dirías a quienes están considerándolos como una opción para entrar a hacer un curso, un diplomado? Yo les diría que nos den la oportunidad de conocernos, sí. Actualmente el alumno, el docente, perdón, el joven, la chica, cuando no queda en la universidad o no queda en la preparatoria, siente que se les acaba el mundo, sí, dicen ya no pude hacerlo, entré en un estado de frustración, pero en realidad aquí es donde nosotros entramos, le damos la oportunidad de que a lo mejor no pudo entrar a la universidad que quería psicología o que quería ingeniería industrial o que quería criminología, le damos la opción de que nosotros le demos el parte de agua, sí. Los cursos son muy cortitos, tienen la duración de un año, sí. Los requisitos son los básicos, los documentos son los que siempre te piden en las escuelas, acta de nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio, credencial de lector, entonces te damos la oportunidad de que ingrese. Entonces yo les diría que los invito a que nos conozcan, que pueden tomar las clases muestras, tanto lo que es en virtual o presencial, si no me gustó la clase con esta maestra puede tomar otra clase con otra maestra, es una clase muestra que se les puede dar para que nos conozcan, sí. Entonces a veces llegan conmigo y me dicen es que no pude quedar en la prepa, no pasa nada, tienes un año para estar estudiando aquí, cuando ingresas a hacer el examen de la preparatoria ya llevas un poquito más de conocimiento. Tengo una chica, Joel, que me decía, maestra, es que no pude quedar en la escuela de psicología y le digo, pero no pasa nada, estás aquí en el curso de auxiliar de psicología educativa, te damos lo que es psicología al inicio, afortunadamente me dijo, lo voy a intentar y ya ahorita ya va en cuarto semestre de la carrera. Entonces para nosotros como docente es magnífico que te digan, lo pude lograr porque ya di las bases, ¿no? Y a veces me dicen, ¿qué cree? Que lo que viene el primer semestre es lo que usted me indicó que íbamos a estar viendo. Entonces es algo así como que magnífico. Y las personas que a lo mejor dicen, no conocía yo a Hecatech, ¿en dónde estaba Hecatech? Sí, este, ¿dónde lo puedo encontrar? Nosotros tenemos diferentes lados donde nos pueden encontrar. Estamos en comunitarios, estamos en lo virtual, estamos en instituciones, ahorita en presencial, como son preescolares. A veces decimos, no puedo porque tengo que trabajar, salgo a las seis de la tarde del trabajo y se me hace imposible poder tomar un curso. No pasa nada, Hecatech tiene también horarios nocturnos. Tenemos cursos de lunes a domingo. Así que yo les diría que está la invitación a la hora que ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran. Tenemos cursos en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cómo ves, Joel? Es una maravilla. Y ahora que mencionas las clases, muestra, ¿esas son sin ningún tipo de compromiso? Sí, sin ningún tipo de compromiso. Aquí lo importante es que tomen una sola clase. Vamos a suponer que tú me dices, ¿sabes qué? A mí me interesa el criminología. Pero bueno, yo salgo de trabajar a las siete de la tarde, ¿ok? Yo como coordinadora te digo perfecto, te canalizo con el maestro, hablo con el maestro, ¿sabes qué? Este, Joel quiere estudiar criminología, pero está un poquito indeciso, pero quiere ver cómo imparte sus clases. Yo te mando la liga a tu WhatsApp personal, tú te integras a la clase, si ves que te gusta, si ves que se te acomoda, entonces ya empezamos tus requisitos para tu inscripción. Si tú me dices, ¿sabe qué? No me gustó la forma de enseñar el maestro, pero sigo interesado, te cambio con otro maestro, otra maestra, te tomas tu clase muestra, así sí me gustó esta maestra, perfecto, empezamos tu proceso de inscripción, tu curso dura un año, una sola vez a la semana la clase. ¿De cuántas horas es esa clase? De dos horas. Dos horas, una vez a la semana. Una vez a la semana, horario, designamos los horarios para diferentes modalidades, pero por ejemplo, si tú me dices, salgo a las seis y te digo, híjole, el más cercano es de siete a nueve, entonces ya se te puede acomodar. O ¿sabe qué maestra? Pues es que salgo a las seis y media de la escuela, entonces podemos hablar con el maestro y te dice, puedes llegar, Joel, a las siete y cinco. Algo bien importante que quiero recalcar, las clases no son grabadas, las clases son directas. ¿Por qué? Porque si yo te digo que son grabadas, el alumno no da esa oportunidad de estar en una clase, entonces las va a tomar posteriormente. Nosotros no manejamos clases grabadas. Te mandamos tu liga, te tienes que presentar ese momento, pero manejamos las plataformas educativas a donde suben sus trabajos, donde suben sus tareas, que tienen mayor facilidad, por lo regular se les da una semana para entregar el trabajo, de clase a clase. Entonces, durante las clases, me dicen, no son grabadas, entonces el alumno tiene la oportunidad de preguntar al maestro, interactuar con el maestro, tal vez nutrir la opinión de algún otro compañero. Exacto. Por eso es nuestra intención. A nosotros no nos quita nada de que te digo, ok, te ofrece un curso en línea y te grabo la clase. Entonces, si tú tienes una duda de que no entendiste algo de recursos humanos, ¿a quién le pregunto? Entonces, en ese momento levantas la manita, prendes tu micrófono y nos haces la pregunta a nosotros como docente. Oye, pues, por lo que veo, con todos los horarios, con la posibilidad de que si no estás cómodo con un maestro o maestra, puedes pedir otro. Deben tener una plantilla algo amplia de profesores, profesores. No tenemos una plantilla demasiado extensa. Tenemos la suficiente para cubrir las necesidades. Lo que sí te quiero comentar es de que tenemos la plantilla de profesores que son altamente capacitados. Ok, muchas gracias, Berenice. Y nosotros vamos de nuevo a una pausa comercial. Continuamos aquí en Solo Negocios y regresamos. No le cambien. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. En 2021 participaron más de seis millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.doine.mx.prd Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Recuerda. Si te preguntan qué estación escuchas. Solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Nos acompaña Berenice Marín, coordinadora de Hecatech. Así es. Este, bueno, esta introducción es de nuevo para quienes nos acaban de sintonizar. Y, pues, bueno, este, antes del corte nos quedamos hablando de los maestros. Este, dime, para ellos, para quienes les interese, no sé, tal vez, este, incorporas como educadores, este, ¿qué les podrás decir a ellos? A los docentes que se quieran incorporar a trabajar con Hecatech. Bueno, primero que nada, que tengan amor por la enseñanza. A mí no me sirve ni nada que un docente me diga, sí, sí, quiero impartir clases y no tenga esta didáctica para participar en la enseñanza, porque tenemos de todas las edades. Entonces, a veces los docentes piensan que los alumnos ya lo saben todo y no lo saben todo, ni los docentes lo sabemos todo. Entonces, ¿qué necesita un docente? Tener esa motivación y ese amor para impartir la clase. Nosotros abrimos convocatoria dos veces al año para que se puedan integrar a nuestras filas en la educación. Este, está, cuando abrimos la convocatoria, ya aquí la directora de Hecatech y el director de Hecatech son los encargados de hacer ese filtro para poder integrar al maestro. Sí, por lo regular necesita tener esa preparación al rango, a la capacitación que va a dar, porque no puedo meter a una persona que dé recursos humanos, pues si no tiene un poquito también de psicología, sí, o de administración. Entonces, se necesita que vaya dirigido el maestro de acuerdo a su preparación, perdón, a su profesión, al rango que va a dar. Entonces, los estudiantes pueden estar completamente seguros de que sus maestros van a estar bien capacitados y preparados. Así es, de hecho, cada que se inicia el curso, porque el curso es la duración, les repito, de un año, cada que se inicia el curso, el maestro tiene que dar un, bueno, participar y comunicarle al alumno la profesión que es, las capacitaciones que tiene, en que se ha preparado, para que el alumno se sienta tranquilo. Y si la universidad nos manda a una conferencia como maestro, si tenemos la posibilidad de llevar a los alumnos, nos los llevamos. Y si a nosotros en Hecatech nos dan la oportunidad de tomar un curso virtual por cualquiera de otras instituciones, los invitamos. Sí, entonces, aquí se ve que el alumno va también aprendiendo junto con el maestro. Y lo más padre que nosotros, como familia Hecatech, hacemos que el alumno sea parte también de este crecimiento que va teniendo Hecatech. Porque en muchas ocasiones las instituciones te dicen, yo soy el docente y está la bardita como en las secundarias, ¿verdad? Que estaba al ribita la bardita y no te permitía llegar al escritorio del maestro. Y aquí no, como lo comentábamos en el bloque pasado, de que las clases son directas. Entonces, el alumno tiene esa capacidad de decir, oye, esa preparación, si maestro no le entendí, o maestro puedo aportar, o maestro se equivocó, yo sé esto. Y es válido, ¿sí? Porque el maestro también puede equivocarse. Entonces, el docente que se quiere integrar a las filas de Hecatech es bienvenido. Son dos veces al año la convocatoria, sale por medio de nuestras redes sociales la convocatoria, y ahí puede ponerse en contacto con nosotros. Berenice, algo que quiero preguntar, es algo a lo que le vimos muchos en nuestra etapa de estudiantes. ¿Qué tan pesada o cuál es la carga de tarea para quienes participan en los cursos? Híjole, es una pregunta un poquito complicada. No le pregunten a mis alumnas porque entonces le van a decir la verdad. No, no se crean. La carga de trabajo tiene que ser de acuerdo a la materia que se lleva. Por lo regular, el curso, como dura un año, llevamos 12 materias. Se va viendo una materia por mes. Las tareas tenemos que ser empáticos con el alumno, porque por lo regular nuestros alumnos trabajan. Por eso están tomando en este horario o en diferentes horarios cuando pueden ellos la clase. Entonces, la carga de tareas es dependiendo. En psicología, yo les puedo hablar de psicología educativa. A veces tienen que salir a hacer entrevistas o a veces se tienen que ir a una maquila o a una empresa a aplicar test. O en asistente educativo que tienen que ir a aplicar los test para ver los aprendizajes de los niños. Entonces, quieras o no, ahí dicen, híjole, es un poquito de carga de trabajo y tengo que organizarme. Pero no se les deja de una semana a otra, sino se les da 15 días o se les da 20 días para aplicarlo. Hay algo fabuloso aquí que tenemos libre cátedra. Entonces, de acuerdo a los alumnos que tú tengas, el maestro se va ajustando a su grupo. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿y qué tal los exámenes? ¿O qué tal las evaluaciones? También es dependiendo la materia que se lleva. Hay materias que son muy pesadas en cuestión de teoría. Y un alumno no se va a grabar los conocimientos, memorizarlo y para pasarlo al examen. Yo siempre les digo, no me memoricen. Escríbeme lo que tú entendiste desde el concepto, ¿no? Entonces, las tareas es de acuerdo a la cada materia que hay, pero tampoco nos pasamos de que, ay, les dejemos mundo de tarea. No, para nada. Tenemos que hacer mucho, mucho énfasis en los maestros de ser empáticos y ser humanistas, que en muchas ocasiones decimos, ah, pues está estudiando y es obligación estudiar y cumplir con todo. No, momento. También hay mamás. Tienen hijos, tienen que ver la casa, tienen que trabajar. Entonces, las tareas es una mediación. Este, Ciudad de Juárez es, ahora sí que, pues toda una potencia en manufactura, como zona industrial, pero también tenemos otros sectores que requieren muchísimo personal capacitado. Entonces, ¿cuál es el papel que están jugando ustedes en ofrecerle esta oportunidad de capacitación a la gente? Bueno, Ciudad de Juárez, como lo comentas, es una zona de maquila, es una zona de frontera. Lo primero que ofrece Hecatech es aprender un idioma diferente, que es el inglés, y te lo ofrecemos a muy bajo, muy bajo costo, muy bajo tiempo. Esa es la primera entrada que tiene Hecatech. Sí, posteriormente, con esta reforma de la educación, como lo comentábamos, este, se vienen estos, estos niveles educativos. Entonces, ¿qué te ayuda Hecatech? De que te introduce a una educación inicial, a poder trabajar, a que tu mamá que sales a trabajar, dejes a tu niño en una escuela o en una institución al cuidado de personas profesionales, que sabes que te van a atender a bien a tu hijo. ¿Qué pasa en la maquila? Lo estábamos comentando con esto de recursos humanos. Ahorita se está trabajando mucho en esto. Entonces, Hecatech está ofreciendo esta oportunidad de que ofrezcamos alumnos o personas capacitadas, como nuestro nombre lo dice, esta actualización y capacitación para el empleo, que puedan pararse en una empresa y puedan defender el lugar que les están otorgando. Hablábamos entre el corte de estos cursos, cuál es el que aumenta más o cuál es el que tiene más gente. Todos tienen gente, pero en la actualidad lo que es recursos humanos nos ha dejado así como que se necesita más. Lo que es la psicología, el trabajar con la motivación del papá, del alumno. Después de esta pandemia, todos esos apegos que se vienen, todos estos factores psicosociales que se están manejando, es bien importante que se trabaje. Psicología es lo que ofertamos. Hay mucha gente que estudia psicología educativa. No es una carrera profesional que digas, te dan tu título, pero es una capacitación para el empleo que tú puedes decir, estoy trabajando como asistente en una escuela y puedo trabajar con este niño que tiene a lo mejor una deficiencia en atención o a lo mejor que tiene un problema de aprendizaje. Hay diferentes puntos donde el GKTX le da como que un punto clave a la sociedad, como que un punto clave en cada uno de sus cursos. ¿Por qué? Porque como que buscamos la manera que se integren a la sociedad en un punto exacto. Así como tenemos con nuestros alumnos con recursos humanos, están los de aduanales o el de criminología. Ya ven que aquí en Ciudad Juárez es lo que más abunda la criminología, ¿verdad? Entonces trabajamos un poquito en eso. Y claro que hay gente preparada de criminología. Yo no estoy preparada para criminología, por eso me tienen del lado educativo, pero hay personas preparadas para criminología. Entonces le damos a ese punto, a integrarnos a la sociedad en una clave exacta donde la persona lo necesite. Yo tengo una pregunta. Dices que en el inglés lo manejan hasta cuántos niveles? Son los tres niveles, ¿sí? El nivel inicial, en donde también ahí hay nivel infantil, nivel de adolescente y adulto. El nivel inicial, el intermedio y el avanzado, ¿sí? Entonces también tenemos diferentes horarios en el inglés. Claro que los docentes de inglés que están preparados en este idioma te hacen un examen al inicio. Sí, y así te dicen, no, sabes qué, pues tú ya no puedes quedar en el inicio porque ya estás un poquito avanzado. Te recomiendo el intermedio. Entonces ya te ofrecen la clase del intermedio, ¿sí? Entonces no tenemos nada más un docente de inglés. Tenemos varios docentes de inglés que tienen diferentes horarios. Otra pregunta. Claro que sí. Una sociedad, bueno, una población más preparada, más capacitada, ¿va a traer un mejor tipo de trabajos, mejor remunerados? ¿Una ciudad mejor preparada puede atraer mejores empleos a la ciudad? Va a traer mejores ciudadanos. Sí, a lo mejor en cuestión de los empleos nosotros, Hecatech no puede aumentar un salario o no puede aumentar un, hacer crecer una empresa, ¿no? Podemos integrar personas capacitadas a la empresa, pero tal vez esta persona, este, polos positivos va a generar que se atraigan polos positivos y los negativos los van a rechazar. Entonces no te puedo asegurar que va a acrecentar la ciudad, pero lo que sí te puedo asegurar que con la forma de trabajar de Hecatech va a ser mejores ciudadanos integrados en un trabajo. Sí, a lo mejor hay personas que te dicen, es que yo trabajo en maquila y estoy estudiando ingeniería industrial, voy a tratar de subir de puesto y colocarme en un mejor puesto, lo que te hace que tengas una motivación extrínseca. Pero ¿de dónde vino la extrínseca? Primero de que ingresaste a estudiar, más fue intrínseca, ¿verdad? Entonces va generando que tengas una mejor capacidad de pensar y poder desarrollarte en tu empleo de la mejor manera. Entonces, claro que al llegar tú con esa motivación y manejar bien la inteligencia emocional, el estar en el trabajo, vas a generar que todo tu entorno sea positivo. Entonces va a haber un cambio, tanto en tu área de trabajo como en ti y sobre todo en tu familia. Entonces no te podemos asegurar que se acrecente el empleo en la ciudad, pero lo que es en un entorno pequeño, en tu contexto social, sí se va a generar un cambio. Genial. Este, bueno, ¿qué me podrías decir tú? Bueno, eres coordinadora ahora. Así es. Aún necesitas algunas clases. Así, doy clases. ¿Qué es lo que te ha gustado de trabajar en Hecatech? Me gusta esta facilidad que yo tengo de convivir con el alumno, ¿sí? El de ponerme en sus zapatos y decirle, ¿qué necesitas? De que me diga, maestra, no pude integrarme a mi casa, a la clase porque tengo enfermo a mi hijo, o porque tuve auditoría, o porque X, Y razón que te den del trabajo de la familia. Y poderme decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Y que mi director y que mi directora me digan, acércate al alumno primero. Para que pueda estudiar, él tiene que estar bien. ¿Qué me ha gustado de Hecatech? Que no, entre nosotros los docentes no hay diferencia. De que tú sabes más, tú sabes menos, tú tienes este cargo, tú, yo tengo este. Entonces, no, cada mes estamos en capacitaciones y nos integramos como familia. Entonces, mi experiencia dentro de Hecatech ha sido fabulosa, ha sido, no te puedo decir que ha sido extenuante o extensa, no, porque cuando te gusta enseñar, llegas al trabajo de una forma que te agrada, ¿sí? El trabajo no es trabajo, es parte de tu vida. Entonces, a mí Hecatech me ha dado las puertas abiertas para poder entender al alumno desde una empatía, desde su estado emocional, desde poderme colocar e integrarme, conocer a su familia, de conocer varios estados por medio de una pantalla, diferentes formas de vida, diferentes tradiciones. Eso es lo que me ha dado Hecatech. Este, y esto que te comentan los directores de acércate con el alumno, pregúntale qué necesita, ¿es algo que se fomenta entre los demás profesores? Claro. ¿Es parte de los valores de los profesores de Hecatech? Sí, parte de los valores de Hecatech es la equidad, la empatía, la solidaridad que tenemos. Si tú como maestro no estás en ese círculo, no estás en esa sintonía, no lo vas a proyectar. Entonces, es muy importante que tú trabajes primero con los valores. Por eso estas capacitaciones mensuales para los maestros, ¿sí? Que a veces un maestro dice, no me está funcionando con este alumno. Entonces, ah, ok, mira, yo te puedo dar esta estrategia. O saben que es que este tema se le está complicando a mis alumnos. Ah, ok, mira, puedes meter estas actividades. O sea, somos una familia. Eso es lo importante. Tenemos un minuto, Arturo. No, nos comenta Arturo que vamos a corte, este, y pues estamos de regreso aquí en Solo Negocios. No le cambien. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y cinco minutos. Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación. Los bellos colores que emanan nuestras tradiciones. La música que resuena con algarabía por las calles. Los sentimientos a flor de piedra al escuchar a nuestros talentosos mariachis. Los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman a flor y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad. Y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicano. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. ¡Hermano, ya eres mexicano! En este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Somos radio, somos los número uno, y los ratings nos avalan. Ven y sé parte de nuestro equipo. Radio Rama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y auto propio. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vite por WhatsApp al 656-372-8334. Únete a los número uno en radio. Soy Pagano y te invito a que hagamos conciencia del uso del agua. Si hay una fuga de agua en tu colonia o en tu casa, repórtala. Llama a la línea del agua 073 y haz tu reporte. De esta forma, tu caso será atendido más rápido y podremos seguir cuidando nuestro vital líquido. Que no se riegue, repórtala. Sin agua y sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no hay fiesta, papá. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de la mano contigo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes y estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Nos acompaña esta tarde Berenice Marín, coordinadora de Hecatech y un servidor, Iván Gómez Cruz y Adriana Parada. Y bueno, estábamos comentando fuera del aire. Berenice, hay clases virtuales. ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos para que una persona pueda integrarse a las clases? Ya ahorita en la actualidad todo el mundo tiene un teléfono. Y hay un lema, yo creo que ese lema ya lo hice, participé en todos mis compañeros maestros. Si una persona tiene Facebook y tiene WhatsApp, puede tener una red donde puede aprender algo. Sí, entonces ahorita ya no hay pretexto. ¿Qué necesitan? ¿Un celular? Un celular que sirva su cámara, que se pueda integrar, que tenga su internet. Las aplicaciones que utilizamos son gratuitas y si tiene computadora, pues magnífico, ¿verdad? Nos ve a todos. Pero si no, con un solo celular puede tomar la clase. También tenemos cursos aquí en Ciudad Juárez presenciales. También es el nada más llamarnos y le damos la ubicación. Pero es lo que manejamos virtual. ¿Y qué se necesita para las clases presenciales? Un cuaderno, lápiz y muchas ganas de aprender. Claro que sí. También comentamos, fuera del aire, lo importante que es mantener a los alumnos en las aulas. La retención, ¿verdad? Hay niveles terribles de excepción escolar. Imagino que no están exentos de ellos. ¿Qué hacen para tratar de mantener a los alumnos? Es bien complicado este aspecto, ¿verdad? Porque hay más que estamos en línea. A veces no dejamos de, como adultos, tener este déficit de atención que a veces estamos todos moviéndonos. Hay muchos distractores en cuestión de atrás de la pantalla. ¿Qué hacemos como maestros? Hacer dinámicas las clases. No nada más es pasar teoría, sino buscar los medios para que captes esa atención del alumno. El alumno hacemos también ahí, no crean que GKT está exento de estas tradiciones y todo eso. No, hacemos concursos a través de las redes sociales, a través de nuestras clases virtuales. Hacemos estas pláticas motivacionales también. Ahí nos damos la oportunidad de acercarnos con el alumno de cierta manera. Hay algo bien importante que lo comentábamos aquí afuera del aire. Es de que algo que nosotros manejamos, que el grupo no sea mayor de 25 participantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estando en una pantalla, en muchas ocasiones hay grupos hasta de 80, de 90 en una clase virtual. Y lo vemos ahora en las universidades grandes, ¿verdad? O esos institutos grandes. Entonces, y la verdad se pierde la atención. Entonces, nosotros como GKT, así sea un alumno que se conecta a tu clase, tenemos que darla. ¿Sí? Y así sean 30, perdón, 25, lo tenemos que dar. No podemos pasarnos de 25 porque entonces ya no se capta esa atención debida. Entonces, si nosotros ya vemos que tenemos 27, 28 alumnos, entonces ofrecemos otro grupo. Sí, pero a veces dicen los alumnos maestras, somos dos, con eso podemos dar la clase. No, a mí no me pasa nada. Yo preparo mi clase para uno o para los veintitantos que tengo. ¡Qué maravilla! Sí, o sea, aquí la importancia de un maestro siempre en cualquier nivel educativo es la didáctica. Es la manera como vas a captar la atención del alumno. Este, pasa mucho cuando alguien está en la universidad, incluso en la preparatoria, ¿no? ¿Ha pasado que se acerque un alumno contigo y tal vez con un poco de desmotivación y te diga, oiga maestra, ¿sabe qué es? Que creo que voy a dejar el curso, creo que me voy a salir. ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Qué haces cuando ha ocurrido ese escenario? Primero que nada se te viene a la mente de, ¿qué hice como maestro? ¿Por qué no lo motivo? ¿Por qué no le llegué al corazón y a esta forma de crecimiento, no? Sí te pasa y te pasa seguido y si se te dan de baja que a veces como son virtuales ya no se conectan y les llamas y les llamas y no, y les dejas recadito. En esta cuestión de que se me acerque un alumno, yo tengo una frase y ojalá mis alumnos no estén escuchando sino decir, sí es, este, yo siempre les digo, crean en ustedes. Todo lo que ustedes pueden hacer y que se lo crean, lo van a lograr, ¿sí? Sí, entonces a veces llega el alumno y me dice, es que ya no puedo, este, el trabajo me satura. ¿En qué te puedo ayudar? Que es lo que comentábamos en el bloque anterior. ¿Qué te puedo ayudar? No dejes el curso. A ver, vamos a buscar la manera. Ok, ya no se te acomode este horario, busco yo como coordinador o como maestro también. A ver, ¿quién me puede ofrecer un horario para que mi alumno se pueda integrar y no termine a la mitad del curso, no deje a la mitad del curso, sí? No, pues, ¿qué materia va? Tal materia. Ah, bueno, mándamelo, yo le ajusto a su horario. Entonces, a veces el alumno dice, es que maestra, ya no puedo entrar el sábado. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. ¿Qué día tienes libre? Domingo. ¿Qué tal si te ofrezco el de las 12 del día? No, perfecto. Se lo paso a mi compañera. Entonces, ya ella lo apoya. No, maestra, es que sabe qué, que ya llego muy desvelado. Y si tu clase era a las 10 de la noche, ya llego muy desvelado. Bueno, te puede, puedes conectarte en la mañana. No, pues, que sí. Y se lo paso a mi compañera de la mañana. Y esa es una ayuda que tenemos como maestros y que nuestra dirección nos lo permite. Porque en otras escuelas no te lo permiten. Y nosotros sí, sí tenemos esta facilidad de que nos apoyemos. Primero le das esa motivación al alumno de estar hablando y decirle, este, qué es lo que pasa, por qué, por qué te está pasando esto. O por qué no quieres seguir, tienes problemas en la casa. En muchas ocasiones, y fíjense, esto se los voy a comentar aquí porque lo manejamos en la sociedad. A veces la violencia familiar interviene mucho en esto. Entonces, a veces dicen, es que ya mi esposo no me deja o mi esposo dice que estoy abarcando mucho tiempo. Los canalizamos a asociaciones que les den plática también de motivaciones. Porque a lo mejor nosotros como maestra van a decir, a ella, ¿por qué no quiere que me salga del grupo? Pero sí las canalizamos para que vean la manera como también ellas pueden salir adelante. Porque sí nos ha tocado alumnas en lo particular de que manejan qué, porque sus esposos ya no los dejan. Sí, entonces se canaliza, se ve la manera. Yo se los decía al principio de la entrevista, GKT es muy empático, es muy humanista. Estamos de una forma conectamos que haya equidad. Entonces, esa es una manera de ayudar al alumno. Bueno, pues nos quedan cinco minutos. Sí, nos gustaría que nos dieras información en dónde los pueden localizar, teléfonos, Whatsapp o páginas. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra página oficial. Como les repito, nuestros cursos son a nivel nacional. Cualquier persona de la República lo puede tomar. Estamos en www.gecatech.mx. Tenemos nuestras redes sociales como Facebook, es GKTAC. El mío personal es de GKTAC, Marín. Ahí me pueden encontrar. Tenemos un correo que lo revisamos todos los días en la mañana y en la tarde, que es direcciónacadémica.gecatech.mx. Ahí les damos información de todos los cursos que necesiten. Puedo pasarles el número de mi directora. Es la licenciada Sandra Hernández. Su teléfono es 656-360-8178. Y mi número es, bueno, soy Berenice Marín, a sus órdenes, coordinadora de GKTAC. Mi número es 656-123-4589. ¿Se contestan dudas por WhatsApp? Claro que sí. Se contestan dudas. Se les manda información de los cursos. Se les integra ahí los horarios. Y ahí pueden decir, es que necesito el sábado a tales horas. Perfecto. Déjame tu número, tu teléfono, tu nombre. Y lo canalizamos de inmediato con la maestra. Con el maestro indicado. Bueno, pues qué bueno que tienen toda esa gama de información, ¿verdad? Para que toda la gente se pueda acercar con ustedes, los chicos y jóvenes, ¿verdad? Que están en secundaria y tuvieron la aspiración, no tienen todavía la aspiración de seguir preparándose y que se encuentran elaborando. Pues esta opción de GKTAC es muy buena para que continúen. Retomen y continúen sus estudios. Claro que sí. En la página oficial de GKTAC, que se les repito, www.gecates.mx, ahí encuentran un poquito de la historia de nosotros, fotografías de las generaciones, fotografías del curso, los costos, algunos horarios. Conocen a los maestros que están ahí. Hay fotografías de las generaciones recientes. Entonces nosotros podemos… Ahí tienen toda la información, si tienen una duda. Y podemos nosotros darles la información directa. Si ellos gustan, la persona que está interesada, me pongo a sus órdenes, me marca y yo directamente yo les puedo responder todas sus dudas. Pues no hay pretexto, ¿verdad? Aquí está la opción de GKTAC para que todos se acerquen, tomen nota y pues decidan nada más dar el paso, ¿verdad? De seguir capacitándose. Sí, y recordarles que GKTAC está avalado por la Universidad Regional del Norte. Muy bien. Bueno, pues le doy las gracias a Berenice. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos. Gracias a Joel Iván, que pues próximamente va a estar aquí con ustedes en los controles, en el micrófono, ¿verdad? Entrevistando y dándoles a todos ustedes pues información, ¿verdad? De lo que es la capacitación en tecnología, ingenierías, matemáticas, ciencias y pues claro, otras ramas de humanidades que nos hace mucha falta. Les damos las gracias y pues nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves aquí en Solo Negocios Radio, en el espacio de UTECH por The Plex. Gracias. Hasta luego. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Reflexión Consciente.